Yo soy Rubén Dostreneta y continuamos en el canal con la serie de campañas en Isoz Mythology y Ritual y después de haber completado en el vídeo anterior la campaña de la caída del tridente vamos a empezar la siguiente campaña que tenemos dentro de las campañas oficiales que es el regalo de oro sigue la historia de Brock y Etri en su aventura por construir el arma perfecta pues empezamos con el episodio número uno de esta nueva campaña de el regalo de oro que es el viaje de Brock Brock y sus enanos emprenderán un viaje por los dominios de Folgax hacia las minas enanas en principio jugaremos con nórdicos pero vas a jugar con nórdicos que nos explique en un breve tutorial aunque ya hemos jugado con nórdicos en la campaña de la caída del tridente pero bueno por verlo y recordar cómo funcionan los nórdicos hay tres cosas que debes recordar si juegas con los nórdicos en lugar de tener depósitos fijos los recolectores nórdicos y los enanos construyen carros de bueyes móviles los carros de bueyes sirven como depósitos para todos los recursos y se pueden mover por el mapa también permiten investigar mejoras económicas en segundo lugar los nórdicos ganan favor con las batallas ellos solo luchan para complacer a sus dioses cuando un soldado o barco nórdico luche contra unidades enemigas tu favor aumentará ciertas unidades como el kersir un tipo de héroe nórdico generan favor más rápido que otras finalmente los soldados de infantería nórdicos pueden construir y reparar edificios los recolectores nórdicos y los enanos solo pueden construir ciertos edificios como granjas y casas utiliza la infantería para construir edificios nuevos cuando y donde los necesites pues ahí está el tutorial y vamos a empezar con el viaje de proc hacia las minas enanas que por cierto esto no sé si es el spin-off de la campaña de la caída del tridente hace mucho tiempo había un enano orgulloso llamado brock que era el mejor herrero de midgar o eso pensaba él hasta que un día un extraño anciano se presentó ante él nadie dice que no seas un buen herrero amigo brock pero se cuenta que ahora thor prefiere a tu hermano y si es nuevo en esto naturalmente y trino es rival para ti pero ya va de camino a la forja bajo las montañas planea crear una poderosa bestia metálica para el dios freyer un jabalí de metal eso fue idea mía y tri nunca podría llegar a idear algo así y vamos a fabricarlo juntos recoged el campamento nos vamos a la forja tiene enanos del ragnarok por cierto es cool metiendo pizaña llevaré mis herramientas preferidas en carretas de bueyes necesitaremos llevar por lo menos cuatro a las cuevas y a mí por supuesto lleva brock y a cuatro carretas de bueyes a la entrada del túnel abanderada será con antorcha que son héroes del rajo por cierto con que dios estamos jugando y sólo podemos crear enanos por otra parte tenemos mina enana fuego en el bosque y escarcha contor vale voy a generar enanos es lo único que puedo generar Ya, y estos… ¡Sot! ¡Sleg bill! Ski pump ¡Ya, atrás! ¿De trabajadores? ¡Sot! ¡Sot! ¡Ya, hoy! ¡Ya, hoy! Skip Já Sat Já Já Ha Ya Já Ferir þar Ég be Samthýtt Skip Samthýtt Já vamos a cazar... no podemos avanzar ya sé que es por allí pero vamos a ver si hay alguna reliquia ya, o algo... Vamos a enviar La vaca no ha encontrado Reliquias Encontrado Encontrado Y una vaca Y una vaca ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me toca! ¡Se rompió! ¡Necesitamos otro! ¡Yaú! ¡No! 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 No tenemos... ...madera suficiente ¡Yaú! 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 ¡Fuerza! ¡Yaú! ¡Vamos 300! ¡Vamos a construir otro centro urbano! ¡Til buen! ¡Qué lejos ¡Hay algo en el que tu��! ¡Vamos! ¡看! ¡Muy, cuidado! ¡Yaú! ¡Vamos! Y ahora me falta madera evidentemente, pero por lo menos para aumentar la población. Díad, sí. Y ahora... Díad-o. Díad... ¿Quién está? ¿Qué más? Esperad... Vamos a construir un muelle también para sacar Más alimento Bueno Es la única que hay Mira, una reliquia junto a esos árboles Sí, ya la he visto Som sig Hver er þar? Já, sant Tilbúin No, 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 no No, no, no No, no 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 Me ha generado las mejoras en él Ya hemos llegado al límite de población Tío. Bueno, ya que he traído... ¡Atrau! ¡Til buen! ¡Yel bella sat! ¡Yaú! ¡Yel bella! ¡Yaú! ¡Yaú! ¡Abro! ¡Ay! ¡Til buen! ¡SOMETHIC! ¡Til buen! ¡Yel bella! ¡Yaú! ¡Yel bella! ¡Yaú! ¡Eckbel! ¡Yaú! ¡SOMETHIC! ¡Til buen! ¡SOMETHIC! ¡Yel bella! ¡Yaú! ¡YEL SOMETHIC! ¡YEL SOMETHIC! ¡Bueno! Por si acaso... ¡Yaú! ¡SKIPAN! ¡SOMETHIC! ¡Suscríbete al canal! 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 Obviamente tiene que ser este camino Así que nada, llevamos a Brock ahora y a los cuatro Pues nada, vamos a tener que construir un puerto y un barco de transporte Yo, Sat ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! A tomar por saco he perdido la mitad de las tropas ¡Tilbú! ¡Atrás! ¡Gal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 vale vamos a java ii 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 Sigue un enano haciéndose el valiente. No estamos llegando. Bueno, ya me da igual. Uno, dos, tres. Siguen faltando seis. Volstack me quitó mi ganado. Ayúdame a encontrarlo y te enseñaré una forma más segura de atravesar las montañas que la que propone Volstack. Me has comido las vacas. Así que... Ah, que ya está al máximo. Me ha mordado, por favor. Perdida la ciudad hacia un rato, ¿verdad? ¿Chiepa, Javier? ¿Chiepa, Javier? ¿Chiep? 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 Tengo que llevar a Brock y... ...a cuatro carretas de bueyes que me imagino que en principio si las construyó va a valer lo mismo. ...a cuatro carretas de bueyes. ...a cuatro carretas de bueyes. ...a cuatro carretas de bueyes. Ya está, ¿no? Al final he dejado la ciudad abandonada porque era lo que teníamos que hacer. Y así completamos el primero de los escenarios de esta nueva campaña. Que, como digo, no sé si es spin-out de... ...de la caída del tridente. Bien, en el primer episodio teníamos el viaje de Brock. Y en el próximo vídeo veremos el viaje de Eitri. Pero, como digo, eso va a ser en el próximo vídeo porque yo voy a dejar este por aquí. Gracias por verlo. Podéis dejar si os ha gustado, favoritos, si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntar dudas, opinias, sugerencias en la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de campañas en Isos, Mythology y Ritual. En otros vídeos en el canal de YouTube. O en los proyectos en la plataforma morada. Adiós.